Frida Kahlo fue una mujer desbordada por sus propias emociones y aunque la mayoría de su sentir fue plasmada en la pintura, también lo hizo con las letras y escribió pocos pero significativos poemas, no son muy comunes pero una vez que se leen es difícil sacarlos de la cabeza, este 6 de julio se cumplen 114 años de su nacimiento y aunque pase y pase el tiempo nunca dejaremos de recordarlo, en esta ocasión queremos hacerlo con 5 de sus versos. Yo solía pensar que era la persona más extraña en el mundo, pero luego pensé, hay mucha gente así en el mundo, tiene que haber alguien como yo, que se sienta bizarra y dañada de la misma forma en que yo me siento, me la imagino e imagino que ella también debe estar por ahí pensando, pensando en mí, bueno, yo espero que si tú estás por ahí y lees esto sepas que, si, es verdad, yo estoy aquí, soy tan extraña como tú. Recuerda que siempre te amaré, aunque no estés a mi lado, yo en mi soledad te digo, amar no es pecado a Dios, amor aún te digo, si quieres regresa, que siempre te estaré esperando, tu ausencia me mata, haces de tu recuerdo una virtud, tú eras el Dios inexistente, cada que tu imagen se me revela, le pregunto a mi corazón, ¿por qué tú y no un otro suyo de la alma mía? Mereces un amor que te quiera despegada, incluso con las razones que te levantan deprisa, con todos los demonios que no te dejan dormir, mereces un amor que te haga sentir segura, que pueda comerse al mundo si camina de tu mano, que sienta que tus abrazos van perfectos con su piel, mereces un amor que quiera bailar contigo, que visite el paraíso cada vez que ve tus ojos, y que no se aburra nunca de leer tus expresiones, mereces un amor que te escuche cuando cantas, que apoye en tus ridículos, que respete que eres libre, que te acompaña en tu vuelo, que no le asuste caer, mereces un amor que te lleve las mentiras, que te traiga la ilusión, el café y la poesía. Verdad es muy grande que yo no quisiera ni hablar, ni dormir, ni oír, ni querer, sentirme encerrada sin miedo a la sangre, sin tiempo, ni magia, dentro de tu mismo miedo, y dentro de tu gran angustia, y en el mismo ruido de tu corazón. Toda esta locura, si te la pidiera, yo no sé que sería para tu silencio, solo turbación, te pido violencia en la sin razón, y tú me das gracia tu luz y calor. Pintarte quisiera, pero no hay colores, por haberlos tantos en mi confusión, la forma concreta de mi gran amor, cada momento, él es mi niño, mi niño nacido, cada ratito, diario, de mí misma. Si tan solo tuviera cerca de mí su caricia, como la tierra al aire, se la da, la realidad de su persona me haría más alegre, me alejaría del sentido que me llena de gris, nada en mí ya sería tan hondo, tan final, pero como le explico mi necesidad enorme de ternura, mi soledad de años, mi estructura, inconforme por, inarmónica, por inadaptada, yo creo que es mejor irme, irme y no escaparme, que todo termine en un instante, ojalá. Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas, por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes, y muy pocas veces, desaparece de su boca búdica, de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen. Viéndole desnudo, se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás. Sus hombros infantiles, angostos y redondos, terminan en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero. Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto, y trabajen todavía infatigablemente. Su forma es la de un monstruo entrañable al cual la abuela, antigua ocultadora, la materia necesaria y eterna, la mujer entre todas ellas, yo, quisiera siempre tenerlo en brazos como a un niño recién nacido. Su forma es la de un niño recién nacido.